bueno papi lindos bienvenidos a un nuevo vídeo de net for speed no limits papirries estamos en la actualización más reciente papachos es la época de diciembre del 2019 y llega la nieve papi llegan las festividades y llegan los regalos y net for speed nos trae unos buenos detalles muy guapos algunos bueno uno que otro como que ahí hay uno que como que es una espinillita que no me dará muchísimo pero sé que los demás y novedades de esta actualización entra a tope en la época de vacaciones con un aston martin vulcan que la verdad no me parece tan bonito pero bueno papi el auto se tiene que ganar un mitsubishi lancer evo x que eso es una belleza una pasada total y un lamborghini huracán evo bueno ya tenemos el huracán normal está el evo y creo que también está el huracán performante pero bueno obviamente creo que serían ya demasiados a ver dice mundo invernal de fantasía van a meter nieve supongo que es lo que lo más hoy lo que se ve aquí en la mayoría de las pistas el universo ha llegado al aeropuerto el que el universo el que dios el invierno ha llegado al aeropuerto abrígate disfruta del invierno a black en de black ridge en el circuito emblemático de no limits renovación de la campaña nuevas misiones o como le hemos hecho un lavado de cara a la campo sea de cara sea solo estético no te pierdas el nuevo resumen del capítulo mientras recorres black ridge en una nueva cosa que de pronto pudieron haber metido nuevas pruebas vale lo primero que vamos a tener es el evento del mitsubishi al parecer 9 de diciembre o sea ya papi ya arrancamos campo de pruebas ha regresado con un mitsubishi lancer evo x en juego no querrás perderlo obvio que no obvio que no papi winter break out break out o break bueno como sea hemos llevado el ambiente festivo al último evento de la fuga compite en un mundo invernal y fantasía y tendrás la oportunidad de ganar un lamborghini huracán evo aunque un performante es una belleza también ha llegado speed breakers compite en el último torneo que ha organizado edmond legram para ver cómo te va a garry con underground como le va a garry a garry creo que es garry es como nuestro el pollo y es como nuestro antecesor no es como nuestro guía si no no tampoco gary nosotros somos no es bueno gary es el que sigue nuestros pasos ya entendieron y tener la oportunidad de hacerte con todo un aston martin vulcan tenemos pruebas de repetición bmw de raso p1 gtr tenemos p1 normal corvette por 918 speeder y ferrari y taxi y un montón de autos más bueno esperamos que disfrutes de la actualización lánzate a correr claro que si no crees que ya es hora no me dieron cinco mil bars a ver tenemos de inmediato mitsubishi y claro que vamos a arrancar de una vez papel en dos pero sin antes echar un vistazo a la campaña que la verdad me parece muy interés y royals creo que esto es como va a ver obviamente ya tengo todo yo desbloqueado pero como que quitaron ok entiendo 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 repetible repetible y creo que muestran el jefe como de cada zona creo yo aunque cambiaron los diseños de los autos como pueden ver es bastante bonito muy muy bonito la verdad esta es la banda de los joyriders tenemos la los flaming school que también ya los violamos tenemos a los renegades renegades también uy papi planos no me la creo o sea estos son como misiones nuevas esto está guapísimo o sea está guapísimo en serio aunque ya están superados todos todos toditos esto me parece próximamente no me la creo papacho llegan cosas nuevas esto está súper interesante que el juego está reca reviviendo está levantándose de entre los muertos bueno papirris sin más charla a lo que es a lo que vinimos a darle caña a este nuevo evento que a ver si metieron cosas nuevas no no nada nuevo vale papirris entonces vamos a darle pero caña de inmediato dónde estás baby aquí estás y que arrancamos pro bring pro bring downs porque completa la carga para ganarme su bici evo x a ver este auto si me los cargó api ya no tengo que estar preocupado tanto por el tema de trabajo porque tengo un horario bastante flexible en estos momentos en estos momentos y toda la situación de colombia pues está mejorando papirris si ustedes quieren información bien full si quieren información exacta pruebas para farmear cómo tienen que ganar este evento los invito a que se unan al grupo de whatsapp hay más de hay como 100 miembros o más de 100 miembros que están dispuestos a ayudar a dejarse ayudar a compartir muchísima información así que cordialmente invitados el grupo de whatsapp está en la descripción de todos los vídeos así que vamos a darle caña o cora y que son siete días a ver dónde está el chiqui a se ve muy bonito espero que este auto se deje modificar la estética de una buena carrocería porque no hay que vinilo tan asqueroso o sea quien le ha pintado un transformers papi a esta belleza de auto vamos a mejorarlo obviamente bueno así que vamos a arrancar de una vez la información que me han brindado lo poco que sea hasta el momento es que la prueba 3 y 4 creo o 2 y 3 son las mejores para formar tú vas primero sal ahí y demuéstrame lo que vales si cambiar un poco la interfaz se ve bastante agradable no me di cuenta los gráficos aunque no creo que es modificado eso mucho nada como que están iguales no si modificaron algo los gráficos o no sé o lo noto yo raro pero bueno papi el juego sigue igual de bello recuerden que las mejores formas de realizar re bueno si como es que se llama esto se me olvidó farmeo papi es que se me emociona y se me pierde todo se me nubla la mejor forma de realizar farmeo es por medio del derrape y del rebufo el rebufo solamente lo podemos hacer cuando tenemos contrincantes anteriormente era muchísimo más fácil realizar en un negros anteriormente era muchísimo más fácil realizar farmeo podíamos darnos vueltas y derrapar todo lo que quisiéramos pero ya no ya el juego nos quito ese privilegio porque era mucho más fácil ganar los eventos así que nos dijeron papi no mi cielito no tienes que hacerlo más difícil y así lo hicieron a ver a ver arrancamos arrancamos papacho el auto tiene muy pero muy buen derrape pero que al parecer esta actualización o esta temporada va a durar bastante hay los pasé no les hice rebufo voy a perder esta prueba quiero perder esta prueba no es importante en estos momentos pues ganar todas las carreras recuerden que no se debe ganar la prueba bueno el día uno no se debe completar ni el día dos si lo hacemos créanme que vamos a perder una cantidad extraordinaria opa opa una cantidad extraordinaria de créditos del evento sea de dinero para comprar piezas y demás tenemos una cantidad de tres mil créditos del evento vamos a ver cuánto puedo sacar en esta pista ya saben full derrape combinado con rebufo es una buena combinación a ver esto rebufo posicionarse detrás del contrincante como pueden ver acá arriba parece bueno rebufo rebufo es posicionarme detrás y si lo hacemos mientras derrapamos créanme que nos va a dar una cantidad de créditos salvaje esta prueba también la va a perder la próxima si la gano y hago pruebas en la número 3 para que ustedes vean a ver cuál saca mejor teníamos tres mil vamos a ver cuánto nos genera esta eso es eso es perfecto listo teníamos tres mil vamos a ver cuánto nos das de tres mil pasamos a dos mil setecientos no está tan mal vamos a probar ahora la número 3 qué tal que sea la número 3 esa sí la ganó papi vamos a ver y eso es lo que yo voy a hacer durante el transcurso del día 1 y del día 2 perder pruebas recolectar solamente créditos ya que la prueba 1 y 2 no viene con carreras repetibles si lo completamos full vamos a tener problemas obviamente pues no quiere decir que perdamos el evento pero si nos complica un poco entonces si realizamos el farmeo correcto que también que nos va a facilitar muchísimo este evento la vida papi mejor dicho si farmeas ella te va a amar a ver a ver que continúe esto que continúe que continúe papi que vamos a ganarlo vamos es con todo ya saben que esto depende de ustedes a papi yo he perdido eventos por lo menos bueno en estos momentos colombia tiene bueno una crisis pues no crisis de nada sino que hubo paro nacional y fue bastante pesado llegaba tarde a mi trabajo no tenía tiempo de jugar super ocupado del transporte pesado caminaba hasta 2 horas porque era imposible todo ya está mejorando todo gracias a Dios es que papi la corrupción está en todo lado entonces la gente protestaba por eso por la corrupción a ver tiempo en el aire vamos a hacer lo mismo derrape más rebufo dos de los mismos jaguar son primos hermanos tíos que son eso es papi eso es eso de chiqui esta prueba no la voy a ganar tampoco teníamos 5700 si aunque no le estoy haciendo tanto rebufo hice muy poco rebufo pero bueno teníamos 5700 y pasamos a a 10.000 creo que no está mira me dieron podemos hacer algo mejor lo podemos hacer mejor créanme que sí voy a utilizar esta prueba para el farmeo no voy a adelantar más de acá papi riz así que podemos decir que el día 1 finalizaría hasta acá porque esto lo que voy a hacer mejor dicho voy a recolectar créditos y créditos para comprar piezas y piezas eso es eso es vamos a ver si completamos los 3000 al menos vamos completa los 3000 sé que puedes baby tú sé que puedes dale chiqui dale mitzu dale mitzu tiene muy buen derrape esto es magnífico de verdad no los pases no los pases no los pases papi excelente dice un buen rebufo a ver 2.900 podemos completar los 3000 se lo hacemos mejor que yo 3000 y piolita bueno papi riz ya se me acabaron los tiquetes solamente tengo 6 por lo que soy VIP 4 entonces ya saben pruebas para farmear y recolectar muchísimo crédito la 2 o la 3 más recomendable la 3 entonces ya saben que es importante comprar todas estas piezas que vi uy esta me sirve por cierto la voy a comprar de inmediato solamente debemos comprar y les recomiendo les un consejito chiquis no compren nada en la tienda absolutamente nada en el juego literal en el juego no compren nada que tenga que ver con lingotes de oro a menos que sean planos externos externos los eventos o sea planos baquean los eventos también valdría la pena o también tiquetes si quieren bueno los tickets espere papi que ahí salió esto o los tickets que son estos que valen 90 para recargar obviamente si lo necesitan que por lo general el día 5 bueno a partir del día 6 y 7 son los días más duros de los eventos no compren nada de esto nada de esto que tenga que ver con lingotes de oro si van a comprar algo de la tienda de acá de la tienda pro de este evento y de todos los eventos que sea solo con créditos del evento basa en solo créditos nada macapirris y pues bueno va blindos esto ha sido todo ya tenemos nuestro inicio de evento del mitsubishi evolution x tenemos aquí para instalar unas pocas cosas instalemos las de una vez veremos con cuánto pr quedamos a ver ah no aquí no es no olviden algo importante comprar los kits nos vamos a necesitar más adelante tampoco vea tareitas diarias súper importante gracias a eso he recolectado una buena cantidad de lingotes de oro me defendió muy bien en los eventos y lo mejor de todo es que esto depende de ustedes y pues bueno va blindos esto ha sido todo sin más charlas sin más bla 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 los dejo a ustedes que ustedes son ustedes o los pueblos que me enseñan a mí a ganar este evento ya saben que si les gustó el vídeo denle un gran like suscríbanse comenten compartan muchas gracias por su apoyo vamos por toda por este mitsubishi y nos vemos en el día número 2 chao chao chao